Hoy toca salir solita, ya he trabajado. Un ordenador, una horita, subiendo los vídeos que tenía pendientes por subir y me empiezo a preparar. Lo subo desde el ordenador de 15 en 15 en cada pestaña hasta 100 al día. Luego tendré que recoger la rueda de la bici que está arreglando. Hoy salgo con la vieja. Voy a diseñar la próxima ruta que haré con mi compañero de Enduro Semi. Vámonos, ahora nos vamos con la bici a disfrutar. Ay Dios mío, que ya me he dado el ataque de felicidad. Estoy tan enamorada de mi vida, de mi bici, de mi casa, de mi familia, de mis amigos, de mi cuerpo. ¿Por qué me dan estos ataques de felicidad tan gordos? Puedo ser activa de cine para adultos, estar expuesta a ser influencer, tener muchos seguidores y tener derecho a rodar tranquila por la carretera. Y si pasas grabándome descaradamente, al menos dame los buenos días. Que sepa yo que vas de buen rollo. Que no me tenga que dar miedo que vayas detrás mío sin adelantarme y luego me pases grabando, ¿no? Porque tengo que tener miedo yo de esa gente. ¿O cómo va? ¿O de los adelantamientos? Ya bastante miedo pasamos con los coches. Tengo derecho a ir sola por la carretera sin que nadie me esté siguiendo ni grabando. Me encanta mi vida y voy a seguir así. Porque yo no hago daño a nadie ni me meto con nadie. Me ha dado eco para ahorrar, que esta ruta van a ser unas 4 horas. Todo esto lo estoy haciendo para ensayar el camino que voy a hacer mañana con mi amigo Semi. O sea, todo esto lo vamos a hacer, él y yo, mañana, ahorrando batería. 17 kilómetros hasta aquí. Podéis ver todas mis rutas en Strava. Y vengo de grabar un vídeo de 15 minutos para YouTube en horizontal. Y es que no paro de grabar y generar contenido. No doy abasto luego para editarlo y subirlo. No doy abasto. No doy abasto. No doy abasto. Qué pasote, ¿no? No hace nada de viento. ¿Queréis ver la manga del mar menor? Esa aberración. Que nadie me pregunte si me gusta la manga, ¿eh? Que nadie se le ocurra preguntarme si me gusta esa hilera de edificios en medio del mar. En un entorno privilegiado donde encima está el mar menor hiper contaminado. Miren, ese es el faro de caos de palos. Vamos a hacer una ruta en Durera por todos esos montes de Cal Blanque. Es que mira, es que es muy curioso, ¿no? Aquí toda esta zona, toda esta sierra minera destrozada, contaminada, con todos los sulfuros machacados. Aquí todo el mineral, aquí todo destrozado, roto. Luego el club de golf. Con dinero sabéis que absolutamente todo se puede. Y luego toda esa zona, el parque natural de Cal Blanque. Luego el mar menor, hiper contaminado. Y luego todas estas zonas de cultivos, ¿no? Todo el campo de Cartagena. Con todas las aguas de escorrentía que pasan. Porque como se han cargado todos los acuíferos, el agua de los acuíferos ya no se rellena, sino simplemente el agua de escorrentía pues va al mar, lo contamina todo. Con todos los nutrientes que sale del campo. Ramblas reventadas, acuíferos reventados. O sea, el desastre, el despropósito ecológico y desastroso cuando ahí en Cal Blanque han ido en tortugas y hay águilas. O sea, una pena. Y luego todos estos árboles que son replantados, que no es la flora real autóctona que cualquier día viene un incendio y se lo carga todo. O sea, no es la flora natural. Natural aquí son los espartos, los palmitos. ¿Lo veis? No esto. Porque esto mata todo lo natural. Tomillo, romero, pues toda la flora. Sin embargo, todo es roto. Y porque no me da tiempo aquí ahora a enseñaros la bahía de Pormán. Porque si buscáis información acerca de lo de la bahía de Pormán, eso ya es un... Vamos, me dan ganas de llorar. De llorar. Sí, pero luego las motos erosionan. ¿Sabes? Las motos erosionan, ¿sabes? Mira, es que eso seguro que lo han hecho las motos. ¿Verdad? Las motos destrozan todo esto. Hay que ver, las motos y las bicis destrozan todo. Mira, esto seguro que lo han hecho las bicis. ¿Está prohibido ser feliz o qué? Sí. Vamos a ir con Cuidaín, despacito, disfrutando cada piedra y reconociendo el terreno. Porque esta ruta, donde voy a hacerla bien, es mañana. Mañana voy a venir aquí a entrenar con Sammy, creo. Si se alinean los astros y todo sale bien. ¿Está bien? Me he puesto el nuevo álbum de Raúl Alejandro, que se llama A Cosa Nuestra. Lo he descargado antes de salir de casa. Con el wifi, para poder escucharlo bien. Y Dios, me está encantando, ¿eh? Raúl Alejandro. Estoy disfrutando el día, la música, el paisaje, lo bien que me encuentro. Las ganas de hacer esto también mañana. Pero ya veréis que cuando vaya con mi amigo, por cierto, hace mucho calor y mañana va a hacer más. Así que mañana nada de ir de largo. Así que me pondré rodilleras, porque de esta parte no mezcillo nada. Está muy traicionera, tiene mucha tierra suelta y puede estar roto de la lluvia. Y mañana iré más rápido con rodilleras. Mañana me pondré mi mono bonito. Poco se habla de que ya no llevo escote, ¿eh? Porque es que he encontrado estas camisetas de Primark, que valen 3 euros. Y me he comprado 5 o 6 camisetas iguales. Una rosa, ojalá hubiera más de más colores. Y a ver aquí por dónde. Por aquí. Porque me encantan, son súper fresquitas y cómodas. A ver esto. ¿No veis? Eso está todo roto. Le pasaré el vídeo a Sermi para que lo vea para mañana. ¡Ay! Estoy tan contenta de que los shorts ahora duren 3 minutos. Puedo meter un montón más de vídeos como shorts y sin tener que andar recortando, ¿no? Es maravilloso. Mi hermano trabajando 8 horas al día. En el perfecto socorro, como fisioterapeuta, pegándose unas palizas tremendas a trabajar para ganar mil y poco euros, ¿no? Y van, ayer, mientras estaba trabajando, van y les roban la moto de 4.600 euros. Entonces, decirme, ¿te inflas a trabajar para ganar un sueldo, un dinero? Que vale que te quitan casi todo en impuestos, pero eso es otro tema. Pero hay 4 meses trabajando. Como un negro, que se dice, para que le roben la moto. Es como cuando una vez me fui todo el mes a trabajar a un sitio por 300 euros y me pusieron una multa de 300 euros. Me tiré todo el mes trabajando para pagar la multa. Pues mi hermano, todo el mes trabajando para pagar la moto, para ir al trabajo y se la roban. O sea, es un despropósito. O sea, es un despropósito tremendo. O sea, ¿cómo puede ser trabajar para pagar la moto, para ir al trabajo y que te la roben? Y la moto estaba nueva. Y por supuesto que no se va a encontrar eso. Se desastrenó. Toda la sierra minera de la Unión debería ser el parque de enduro más grande del mundo y de la historia. Está toda la tierra machacada. No cuesta nada hacer movimientos de tierras aquí. Yo creo que no lo hacen porque como hay más de 5.000 pozos abiertos, está un poquito peligroso, ¿no? Hay pozos de hasta más de 300 metros de profundidad abiertos aquí. Sin tapar ni nada. O sea, cae un animal y hasta luego, ¿no? O sea, pero ya que está todo destrozado, ¿por qué no lo aprovechan? ¿Por qué toda esta zona? ¿Por qué no hacen ahí un campo enorme de enduro y hacen pruebas a nivel internacional, mundial aquí? Es que sería maravilloso. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Pero sí pueden hacer ahí un club de golf. Un club de golf. O todo el campo de Cartagena. Todo, todo el campo de Cartagena. O comerse la montaña entera por minería o lo que sea. O las canteras. A ver, la moto que me robaron ayer estaba a mi nombre. Es mía, la compré yo. Pero la tenía mi hermano que la usaba para ir al trabajo. Me la compró él a mí, ¿no? Pero todavía estaba a mi nombre porque el año pasado todavía le puse el seguro conmigo y todo eso, ¿no? Pero este año quería pagar el seguro, ¿no? Como está trabajando, pues quería pagar el seguro y puse un seguro básico, ¿no? Pero, ¿sabéis lo que es trabajar todos los meses? Ganar mil y pico euros para pagar la moto, para irte al trabajo y que te roben la moto. Es decir, trabajas para pagar la moto, para ir al trabajo y te la roban. O sea, ¿nos parece un desprepósito tremendo? Ahora, ¿cómo colocas tu mente ante estas cosas? ¿Qué aprendes? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a conseguir que esto sea una oportunidad? ¿Cómo vas a conseguir mejorar a pesar de que te hayan robado la moto? Y después de haber trabajado cuatro meses para pagar la moto. ¡Guau! ¡Cómo está de bonita el mar! ¡Guau! 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 ¿Qué os parece cómo está el mar hoy? ¿Eh? Con cuidadito que voy sola y voy un poquito cansadilla todavía del fin de semana tan activo que he tenido. Tengo que recuperar. Es martes, siempre salgo suave. Y los lunes supuestamente descanso, ¿no? Pero hoy me estoy metiendo un rutón suave, pero me lo estoy metiendo. Dios, qué bonito. Y aquí hay que tirarse y hay una piedra ahí. Bien, he controlado, he pilotado. Es que esta no es mi bici. Esta no es la bici con la que yo debo entrenar. Esta es la vieja, ¿no? Que tiene un año. Pero es que los frenos los noto diferentes. Estoy frenando con un dedito nada más. Y con demasiado recorrido. No sé por qué tienen tanto recorrido. Me gustaría tenerlos más cerca del manillar. Pero bueno, es lo que hay. Equilibrio, despacito, con cariño. Y bien bonito. Mañana, cuando venga con semis y eso, ya bajaremos a las calas y eso. La hora de hoy va a ser disfrutar. Buah, está precioso todo. Guau, guau, guau. Guau, guau. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Buah, cómo está esa playa de deliciosa. A ver, ¿por dónde se sube? ¿Por aquí? Me iría a la playa, ¿eh? Ganas me dan, ¿eh? Está preciosa. Guau. ¿Cómo está el agua hoy? Deliciosa, ¿eh? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo subí de enteros sin poner el pie? ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Qué playitas hay por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! Bueno, vamos a concentrarnos para subir esto sin poner el pie Me acuerdo cuando esto me costaba tantísimo Ahora casi no me cuesta Estoy escuchando las canciones, ¿no? La letra, ¿no? Analizando y tal, ¿no? Siempre andan con el rollo de no te enamores, no te enamores y tal, ¿no? Pero vamos a ver Yo no me enamoro La cosa es que quiero más No me vale solo con una Con una vez Yo quiero todos los días Entonces, claro No es que me enamore Yo no quiero Yo no quiero enamorarme No quiero que me dé el corazón No quiero meter corazón, pero Pero quiero más ¿Sabes? Yo no puedo estar dos, tres días sin que pase nada No debo No quiero Pero sí que prefiero trabarlo, ¿eh? ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Qué os parece el color de los palmitos y espartos, eh? Córnicabras, Artemisas, Camillo, Romero A ver, a ver, que no me estoy concentrando Ya estoy mirando el paisaje Y no estoy mirando la ruta Ya puse el pie Pero bueno, no paré A ver aquí Venga, vamos a ver por aquí qué tal Se me para la bici Se me empina ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Sabéis qué pasa? Que esto parece Súper fácil Porque las cámaras graban demasiado bien Pero vente, vente Vente aquí a hacer esta ruta Y me dices, ¿vale? El otro día salí con Todos estos chicos entureros Majísimos Y decían, Ceci Es que esto cuando tú lo grabas Parece mucho más fácil Y luego vas tú solo Y Y Y es mucho más difícil Y Pues claro Que yo entreno, papi A mí me gusta entrenar duro Me gusta Me gustan los retos Me gusta entrenar De hecho Pienso que tengo que hacer gimnasia Para poder aguantar todo esto que me estoy Metiendo ¿Sabes por qué? Hacer todo esto sin hacer gimnasia de fuerza Es dañino Te machaca Gastas balas Hay que estar preparado Con gimnasia de fuerza para esto Y ahora que no estoy haciendo gimnasia de fuerza Estoy totalmente vendida Hipotecada Y destrozada, machacada O sea, te digo que Sí que es verdad que me estoy intentando meter entrenamientos Que sean De fuerza en sí, ¿no? Sin machacarme Porque cuando haces Gimnasia de fuerza Puedes aguantar rutas de estas Pues de 5 horas todos los días Me ha caído el El protector Menos mal que me he dado cuenta Ay Huele al garrobo Pues Cuando hago gimnasia de fuerza Y entreno con la eléctrica Como entreno 3 o 4 horas al día Cada día Todos los días Pues luego cojo la de carretera Y me hago 200 kilómetros Y no me duele nada El 5 de diciembre veréis El podcast con mi entrenador Y analizaremos todos estos datos De lo que es entrenar con bici eléctrica Dime tú a mí ¿Qué me importa? Lo que digan los demás Cuando yo tengo una dosis de esto Cada día Y a veces dosis del otro rico también Entonces... Mira, yo tendría dosis de esto y del otro todos los días, ¿no? Pero claro, no tengo con quién Los otros se necesitan dos personas Entonces... Dime tú Si yo tengo esta dosis Que es lo que más feliz me hace Y lo que más me gusta a mí ¿Qué me importa? Lo que digan los demás Si yo me lo estoy procurando yo a mí misma Sin hacer daño a nadie Y me... No sabéis cómo me invade el gustazo que tengo Es que no os lo imagináis Ya veréis qué entrenamiento vamos a hacer ahora Van a ser unos 25 minutos Flipante Comenzamos aquí el entrenamiento A ver si me dejarán pasar Bueno... Uy, qué guapa Qué linda Me encantan Perritos No voy a ir a muerte porque estoy cansada Pero sí que voy a intentar Quedarme con todo para mañana Para mañana sí hacer lo mejor Siento las piernas cansadas Tengo muchas agujetas De lo que hice Por la tarde, el domingo Buenos días Ay Dios, qué bonito es esto Mañana más Voy a hacer el recorrido este Pero... Me tiene también, además... La zona andurera de Cal Blanque Así que... Habrá más paliza mañana Porque esa parte... Sí... Sí que es una paliza A ver si lo hiciéramos a la vuelta A ver si se animara a hacerlo a la vuelta Para no hipotecar esta parte Que a mí sí me gusta hacerla llena de energía Esto está rotísimo Luego para bajar... Ya veremos cómo va... Está muy roto esto... De la lluvia... Porque luego la bajada me dará por... Por bajar por el canalón... Seguro... Y no cabe la bici... A ver si recuerdo la vuelta Irme por la izquierda No sé si me acordaré Es de lo que estoy... Intentando acordarme hoy De lo que voy a hacer luego Y mañana Porque esto es... Toma de contacto, reconocimiento Aunque esta parte está preciosísima, eh Así que voy a preferir hacerla por ahí Para ahorrar esa parte tan rota Para ahorrar esa parte tan rota A la vuelta, quizá Buah, qué bonito Creo que sí que voy a ir por ahí Después, sí Mira, me he sacado otra... Trazada por ahí Sí, mejor la otra trazada, eh ¿La pruebo o qué? La voy a probar Para mañana A ver qué tal es ¿Quién era esto, Olaf? Los senderistas, ¿no? Qué pasada A ver, ¿por qué esta senda? No sé si tanto de subida como de bajada después A ver... Si es más fácil Si es más fácil A ver... Ay... 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 Vamos a ver... Esta bici no anda igual que la... Que la nueva... La nueva... ¡Ostris! Qué bonita Hostia, que me mato con esta bici Estaba sola A veces Y menos mal que pulso el freno, eh Madre mía Madre mía Está loca esta bici ¿No veis? Está loca Mira el modo igual que este... De las narices... A ver... Mira... Voy a utilizar la cuerda por primera vez... A ver... Es que esta cuerda es nueva, ¿no? Bien... Vamos a ver... P zmianará... Cinco, trené... Ya está... Pone al arriba... Only el cabrón de mí A ver... Nun... Éco... No,ETH está más roto esto, esto antes lo podía hacer montada qué pasada, qué bonito, es que me dan ganas de hacerlo para arriba para abajo una y otra vez qué pasada, qué bonito pero cómo está tan bonito no, 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 no mira la biela no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que estoy en fin de semana No se puede hacer Demasiada gente Hoy es martes Este es cabo de palos ya Vamos ahora a Talarreuna Talarreuna Wow Hola Gracias Yeah Yo creo que si lo voy a poder subir sin poner el pie Si paso esta primera parte también yo creo que si lo voy a poder eh Lo voy a intentar Cero pies Desde Talarreuna A la senda de la cuerda de Caldán que 45% de batería 36 kilómetros 700 de desnivel Los pinches Pececitos A ver Mierda me fui Por esa piedra Como si fuera a hacer otra vez Ahora La verdad que me Ganas me dan de estar aquí todo el día Entrenando para arriba y para abajo Porque No tu que Que ruta Hay más bonita que esta Mañana si lo hago Sin poner el pie Sin poner el pie Porque lo regalo a la otra bici Si es que mira como suena el motor Se nota que es la bici Y esa Por el sonido Todavía no hay nadie Que esté haciendo lo que yo estoy haciendo Currármelo así Todo de esta manera sola Tan continuo en el tiempo Cada día con más fuerza Cada día con más ganas Cada día más bonito Cada día mejor Más feliz Más despierta Más atenta Más independiente Más segura No menos insensible O sea no menos sensible No me he insensibilizado a nada Sigo sintiendo todo mucho Muy fuerte Demasiado fuerte Soy demasiado intensita Gracias Gracias La verdad que me gustaría ponerme La cámara en el casco Ya veremos mañana que hago Creo que es mucho más bonito En el casco Que aquí No os lo parece Y en el casco puedo andar mirando ¿Sabes? Hola, pues Ahí es lo esperanza Ya se realizaste Ya se ha llegado La cámara yo bien Bien Yoached 了 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para aquí abajo y ahora aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, ¿cómo era? ¿Con la bici por la izquierda o por la derecha? Ya no me acuerdo Creo que era por la derecha Esta parte es la que tengo que coger la bici a cuestas Mira, está todo loca La bici Vale, pues ya sabemos que es por la derecha Mi espalda Bien, pues es por la derecha Que muchas veces me quedo ahí Sin poder subir Me quedo varada, atorada Como una ballena En la playa Me quedo ahí Varada y no puedo seguir Mira el agua Qué bonita Dios, qué bonito Eso es Qué bonito está Qué delicia En el cuarto cae un diluvio Guau 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 La senda de la cuerda de Cal Blanque Grabada en 360 y con la GoPro en el pecho Nunca la había hecho desde este ángulo Y mañana más Qué bonito Vamos Ya he pabeado No me cabe el pedal y el manillar a la vez Qué ganas tengo de ir con mi bici nueva Porque esta no te puedes confiar No es confiable Te mata Es asesina Guau 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 implicit Vamos a bajar por aquí No puedo Yo esto no lo asumo Era por ahí Y luego por allí Esto no lo asumo yo Prefiero hacerlo por allí Bueno, vamos a ir por la arena A ver qué tal Hola Donde quieras Gracias Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Esta vacila Lo mereces Siempre fuiste bien La salida de la cuerda de Caldlanque Grabada en 360 y con la GoPro en el pecho Nunca la había hecho Desde este ángulo Y mañana más Qué bonito Sospechaba Terminar así Para de hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname Hazme 50 de este juego Y me enamoré Y te quería Cada día Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada se hace Lo que quieras tú Tú con él Ya me voy Mucho más Que ayer Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos telos Tan intensos Que sentí Y por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y ya tengo Pero siempre lo perdí A ver Llevo dos horas y cuarto 38 kilómetros 800 de desnivel Y 36 de batería Moraleja Después de estar Toda esta salida Escuchando Nada más Que a Raúl Alejandro Que los tíos Solo quieren a las tías Una sola noche Y la disfrutan Así como una porno ¿Sabes? Como una peli Para adultos Y luego Nada O sea Si te gusta El chico Olvídate Porque no conectan Ellos lo viven Intensamente Como si fuera Una polno ¿No? Pero no conectan O sea Van a lo suyo A la próxima o tal Cuando No es que Metamos corazón O que nos enganchemos O que nos enamoremos Es que ¿Por qué una sola noche? Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué una sola? Si lo que mola es Repetir y no parar ¿No? No entiendo nada No lo entiendo O sea No entiendo a los tíos Y mira que Yo soy medio tío Pero O sea ¿Por qué no conectan? ¿Por qué van tan a la suya Si ni siquiera Una vez que Que ya Ha pasado Una noche O Ya cero Cero conexión Cero preocupación Cero interés Cero No lo entiendo A la siguiente ¿No? O sea No lo entiendo Nadie pide nada Nadie exige nada Nadie condiciona Nadie Nadie demanda No sé No tienes Yo entiendo Que no No se tiene que hacer A un chico Tener que cumplir Las expectativas De la chica ¿No? De las películas Que se monte O de los sueños Que tenga Con esa persona Pero Pero Jolines No entiendo Por qué Solo una noche Y no más ¿Sabes qué es lo Que me da pena? Que aquellas personas Que dicen Que no cogen Bicicleta eléctrica Porque son fieles Al esfuerzo ¿No? Al ciclismo tradicional ¿No? Al ganarse En las bajadas Y tal ¿No? Me da tanta pena Que son tan esclavos De sus propios condicionamientos De sus pensamientos limitantes Me da pena Que no descubran Qué cosas se pueden hacer Con la bici eléctrica Me da pena Que de verdad Se encierren En ese pensamiento Y no salgan de ahí O sea Hay que romper Tanto El condicionamiento mental Para poder disfrutar De la bicicleta eléctrica Para poder romper con todo Y cambiar la percepción Del mundo Y de las cosas Porque se pueden hacer cosas Que con la bici normal Son inconcebibles Y todos los días Mucho tiempo Montaña todo el día 1500 de desniveles Todos los días Es una maravilla Si tienes tiempo Por favor Déjate Déjate de condicionamientos Y murgas Y pensamientos limitantes Y disfruto de la bici eléctrica Si ya sé Ya sé Que te encantan mis gafas Y es un paradiso Las tengo ya 4 años Y sigo enamorada de ellas Comodísimas Tanto para la bici Como para trail running Pues están súper bien de precio ¿Sabes? No son caras Para todo lo que duran Y la calidad de los cristales Son súper ligeras Comodísimas Quedan súper bien en el casco Además se pueden colocar De esta manera Cuando no te las quieres poner Cuando quieres entrar a algún sitio También tienes el modelo fotocromático Y ahora Increíble Estas gafas Con esta calidad Normalmente valen 99 euros Pero por Black Friday Tienes un 30% de descuento Este miércoles Jueves Y viernes Siempre puedes comprarlas Con el código descuento CC17 Pero es que Este Black Friday Un 30% de descuento En mis gafas Yo te recomiendo Las Paradiso Blancas O las negras fotocromáticas Porque son Son absolutamente Preciosas ¿Verdad? Es que no hay gafas más bonitas Sigo enamorada Como el primer día de ellas Me encantan Es que le quedan bien A todo el mundo Sirven para Carretera Para enduro Para mountain bike Para trail running Sientan genial Y favorecen a todo el mundo No es solo Que las lleve yo así Que quedan tan bien Con el casco No, no, no A todo el mundo Le quedan bien Y es un paradiso Y es un paradiso Y es un paradiso